Javier Aquino ha protagonizado uno de los momentos más emotivos en redes, pues ha captado el instante en que obsequió una casa a sus padres. El jugador de Tigres sacó las lágrimas de sus papás con el gran detalle que les dio, mismo que fue publicado en su cuenta de Instagram donde les agradeció por todo lo que le han brindado y esperando que disfruten su regalo. Algunos de sus compañeros como Jonathan Dos Santos o Chaco Jiménez reaccionaron ante el detalle, el primero destacando la grandeza del extremo felino e intercambiando bromas. El Chaco haciendo lo propio y orgulloso de su ex compañero al que vio crecer desde su debut y del que Aquino dijo haber aprendido a mantener los pies en la tierra. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.